Música Melancolía que poco a poco me rompe el alma No me deja vivir en calma y me consume noche y día Música Melancolía, compañera fiel de mi vida Si me volviera la fe perdida, yo estoy seguro que moriría Pero sin ti, yo cada noche que llega el día Y ya se marcha y yo sigo solo con esta triste melancolía Y sin embargo tengo esperanza de que tú vuelvas Si ya regresas verás la puerta que espera abierta de noche y día Música Melancolía, melancolía Que fuiste tú dejándome solo sabiendo como yo te quería Melancolía, melancolía Solo una pena profunda amarga Sirve de marco a la vida mía Melancolía, melancolía Ale, 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 ale Que melancolía Música Solo, melancólico y solo Negra Esta es la salsa que tu ausencia me hizo escribir Música Melancolía, melancolía Melancolía, melancolía Solo una pena profunda amarga sirve de marco a la vida mía Melancolía, melancolía Vivo deseando encontrar la muerte para librarme de esta agonía Pero sin ti Veo cada noche que llega el día Y día se marcha y yo sigo solo Con esta triste melancolía Y sin embargo tengo esperanza de que tú vuelvas Si un día regresas verás la puerta Que espera abierta de noche y día Música 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 Música